Hola gente, bienvenidos a este nuevo video Y esta vez vamos a ver cosas que así ves en este video Eso es porque ya estás, seguramente ya tienes 20 años, 30 años, 40 No, tampoco, tampoco, no mames Pero sí, si ves alguna de esas cosas que van a ver a continuación Comenta y dime cuál fue tu favorito, cuál te trajo más recuerdos Y ya sabes, empecemos Si nunca hiciste eso con los fuegos artificiales Las mentadas cebollitas, lucecitas O no sé cómo lo llamen en tu estado Porque no sé si vendan ese tipo de fuegos artificiales en otros países Así que esos son aquí de México Pero no sé si se, depende, ahí comenten si los venden Por ejemplo, si tú eres de Argentina, Ecuador, Colombia, Estados Unidos Dime si los venden Pero quién no recuerda esos hermosos momentos En donde te quemabas y valía gabar la vida Por cierto, yo casi quemo mi pinche casa Las hermosas y cristalinas canicas ¿Quién nunca se comió una? Ah no mames, qué pedo, güey, ¿quién se va a comer una canica? No es cierto, pero yo recuerdo que con las botellas esas de tequila, de vodka Bueno, no de vodka, no, de brandy, no sé De botellas de bebida, güey, de bebida Las rompía y adentro traía una hermosa canica muy chiquita, por cierto Así como el pene de tu ex, si eres mujer Si eres hombre, así como sus tetas Pocos saben, pero por culpa de esas pinches paletas son dulces No sé qué sean, mamilas o no sé Hay tanta putería en todos los lados Puterías y mamadolas y putería Dale like si nunca pudiste hacer una de estas O simplemente tenías un amigo que era muy chingón y sí las podía hacer Y tú le decías, hazmela Y él te decía, no güey, son 20 pesos y te la hago Y tú no mames Los tetris Ay, cómo olvidarlos, la verdad Tenían muchísimos juegos, diversión Y se podían meter abajo del agua Y no pasaba nada No es cierto, valían gaber Zapatito blanco, zapatito azul Dime cuántos años tienes ¿Lup? No, tú, pendejo ¿Serán siete machete? ¿O ocho pinocho? No sé la verga Esos celulares que aguantaban de 5 a 10 días O 20, o no sé, no sé, un pinche chingo de días Esos celulares que aguantaban cualquier caída No importaba la altura No importaba si lo aventabas desde un avión No le pasaba absolutamente nada Pero la única desventaja es que no podía hacer, obviamente Porno No es cierto, ¿no? Ahora están muy de moda los iPhones Los iPhones Que solamente les das un iPhone a alguna vieja Ya, 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 ya Te hace todo Neta No lo he Nunca he dado un iPhone Pero dicen por ahí Esto es una pistola, botella, globo Que solamente las venden No es cierto Tú la tenías que fabricar Lo único que necesitaba ser una botella de una botella Una botella de una botella Sí, güey Lo de arriba, lo de arriba Y un globo Y una liga Esos tres simples materiales Y obviamente una piedrita Las tirabas y Mamabas Por cierto, comenta si quieres ver Que alguien me dé con una de esas en la espalda Obviamente sin playera ¿Ustedes qué opinan? Sería buena idea, ¿no? No es cierto, no Intentar bailar un trompo de madera en tu mano Era más difícil que perder la virginidad en estos tiempos Quiero recuerda cuando querías unos colores carísimos Norma para ser exacto Y siempre tu mamá venía con una caja de colores De la blanqueza Blancanieves y los enanitos Y luego, si no, del del mapita, güey Que ni pintaban Se ven de motor para bici Hecho en México Estilo Chalco Tezcoco, Pachimalco, Centro No mames Si alguna vez has jugado estas maquinitas Por favor Recuerda comentar ¿Qué juego jugabas? Seguramente es de Guido Fighter Que aquí es lo del rey de las peleas O no sé Ustedes comenten ¿Qué juego jugaban? Estos chicles Dios mío Te apuesto que los rojos eran tus favoritos No lo dudo No lo dudo Y tenías que tragar No sé cuántos Para formar una borbujita Bombita No sé cómo se llame Y luego Yo me los tragaba con todo y papel, güey Por eso tengo lombrices ¿Cómo olvidar este juego? Les apuesto que nunca pudieron meter Todos los aritos En esos Como Estilo Pito No sé qué No sé qué Esa cosa Pero No, 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 no Nunca los metieron todos Se los apuesto Porque se salían ¿Qué fifa? ¿Qué fifa? No mames Estos son jaladas Esto era una chingonería En aquellos tiempos Esa bolita de 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 Metal O es un balín chiquitito Que lo tenías que meter en la portería Era un poquito complicado Pero no era posible Los chismógrafos Como No mames Yo no me acuerdo de esa chingadería Yo no le entraba a esas puterías Porque era para Puras niñitas Ahí que Pásame el Como el hi-fi O Pásame tu metro No mames ¿Alguien recuerda Estos hermosos champús En bolsita Para bañarte Para lavarte ahí El pajarín Para lavarte el piolín Para lavarte la selva La gana No, no, ¿verdad? Estábamos chiquitos Tenían Todavía no salía Todavía no salía Coca-Cola Agua Refresco De cualquier sabor En bolsita ¿Cómo olvidar aquellos tiempos Cuando la coca de vidrio Aquí en México Valía cuatro pesos? Qué hermosos recuerdos Ahora está como Ocho pinches pesos No mames Yo esta chingadera Nunca, nunca La pude completar Yo lo que hacía Es agarrar Alzarle Y acomodarlos así Bien chingonamente Y decir Ya lo paso Los libros De la primaria ¿Quién no los recuerda? En la parte izquierda Ahí vemos al papa O no sé quién sea Y en la parte derecha Vemos a una mamá Pluchona y soltera Con su bendición Y unos cactus Espero que te haya gustado Este video Ya sabes Si te gustó Recuerda dejar tu like Compartirlo Y suscribirte Y recuerda comentar Cuál es la cosa Que más marcó Así que tu infancia Ya sabes Nos vemos Hasta la próxima Má Má